Buenos días a todos, estoy aquí abriendo Estudio MAM este lunes 4 de diciembre y quiero contarles que mi canción, mi querida perro chino, ha llegado a 8000 visitas en YouTube que bueno, tengo que estar muy contento por eso, porque la verdad que es una canción que salió así en forma personal hablando de mi perro y de la vida urbana, tiene cierto aire bohemio del porteño que camina por Buenos Aires y mira a las chicas y habla con el perro y corretea y se toma el café en la esquina mira los coches, un tipo muy de Buenos Aires quizás tiene alguna inspiración de mis amiguitos de los poetas que conocí, los viejos poetas y estoy muy contento de las 8000 visitas, porque hoy en día todo se mide por cuántas visitas tenés en YouTube no, no es así, no es así, si fuera así así que muy feliz y ahora estoy yendo a la Peña del Vesubio a cantar los sábados a las 10 de la noche estoy, de Quiera Ir, ahí estoy está buenísimo, calle Corrientes, calle Corrientes les mando un abrazo y muy perro chino para todos, abrazo Martín Mouto, Buenos Aires maravala Mouto, Buenos Aires Gracias.